El partido por ahora, 2 a 1. Están pidiendo a Chikar, quieren offside. Buena acción defensiva. Bien, ahí ese pase filtrado. Y viene el sopatazo, pero se va afuera. Pase filtrado, ¿quién recibe? Bien ahí para meterse en el trayecto. Ahí se viene el ataque, decididos al frente los matlads. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de espantar el partido con las pelotas al pie. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Salas. Guarda la pelota pasada. ¡Gol! Un gol clave. Con esto están más lejos del descenso. Y es una gran alegría para este equipo que al final de todo se salvó milagrosamente, pero siguen conservando la catena. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Quiero ver qué hacen. Nada más por curiosidad, ¿qué hace el Internacional con este ataque? Justo les ha quedado la pelota. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Están pidiendo a Chicar, quieren a Usain. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Salas. Buen traslado de pelota. Gran atajada, pero sigue con vida. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Los matlet gobiernan en materia de posesión. La verdad que yo no me explico, ¿eh? No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, ¿eh? Y está a golazo. Increíble. Me explican cómo lo ha hecho. De esto que solo se hace una vez en la vida. Maravilloso. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Hay peligro en el pase, ojo. Mira el centro que mete en el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Pase largo, demasiado largo. ¡Qué buena acción! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Gran presión en el ataque, ojo. Así es como nos vamos al descanso. 4 a 1 está la pizarra. La parte de Tolín lo hemos tenido. Dominan en todo, Mario. Dominan en el marcador, donde tienen amplia ventaja. Y hay amplia ventaja en el juego. Hay seguridad en todo el campo. Hay una gran part. Abajo. Abajo. Hite. Abajo. Hay una planta. A ver si encuentran alegrías en el complemento que se les escaparon en el arranque del partido comenzamos el segundo tiempo Matlats abajo este muchacho ni de mozo lo contrataría recuperan el balón algo pueden hacer el árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha se viene el córner llueve el córner al centro del área cortando bien ese balón si no reacciones ese arquero no llegaba allá pero ni poniendo una escalera para alcanzar el balón directo al ángulo la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá como quedó el defensor y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 habrá más alejando la pelota sigue sin parar gana Terreno buena posibilidad para una contra ahora pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota era buena esa pero que de Northside regalaron el balón Diabora muy bien como llega a meter esa pelota ojo al camino y avanza ahí está, se define un bloqueo impresionante se viene el tiro de esquina al área y hasta acá llega la acción quiso dejar seguir pero termina pitando la falta anterior tarjeta roja Mario vaya castigo y ahora quien tendrá para hacer goles y ahí se viene tiene una chance estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido todos se quedaron mirando como si siempre tan mal le ha pegado a la pelota se escapó y no pasó nada no hace falta ver la estadística la verdad lo están pasando por encima la defensa bien gracias pero no hace nada van buscando la posición Vergara qué desperdicio mirá el pase que acaba de entregar no logra pasar bien la pelota cambia la posición de la pelota bien ahí para meterse en el trayecto qué manera de regalar la pelota ahí se va la espalda de la defensa va a llegar el arco y esta jugada no llega nada gran bloqueo y ahora ahora tiene que decidir el árbitro qué hará sólo 20 minutos le están quedando este partido Gilmas entra bien pero no se queda con la pelota esto es de aplaudir Marito el técnico local mandando a apurar al rival a mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios mira si se tienen ahora la contra que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota la ha robado la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos hay una recuperación en zona de peligro qué buen servicio le deja el caragol acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro atento con el peligro en esta jugada y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa qué bien como ha llegado el cierre en 10 minutos se termina todo era buena la intención pero les cortan el balón muy bueno el robo de la pelota fuerte despeje para alejarla es delantero medio campista porque está cubriendo muchas posiciones cada quien con su estilo de juego eso sí otra buena pelota qué bien que están jugando bueno pero un tolero chica no encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada es delantero chica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.